Mario Isi, bueno, contento, ¿no? Muy contento, cero problema, el 100% sin alcohol es muy bueno para todos en particular donde van chicos. Imagínense que hoy hemos pasado una jornada hermosa, rodeado de un montón de estudiantes, jóvenes, familias, y el 100% sin alcohol para todos en las fiestas es un éxito. La primavera en Cosas de Paz fue un éxito siempre por ese motivo. Pero muy feliz por todo lo que ha pasado en Cosas de Paz y darle una alegría enorme a nuestra gente, que tanto lo necesita. Bueno, Intendente de Fusto, una jornada brillante, no hubo ningún tipo de problema, y bueno, con el cierre de Axel para el pueblo de Cosas de Paz. Sí, bueno, Axel, yo para Cosas de Paz siempre pido lo mejor. Hoy tuvimos los mejores conjuntos y tuvimos a Axel. Y el 20 vamos a tener a Rojas en octubre cuando se debemos Cosas de Paz. Pero siempre lo mejor para nuestro pueblo quiero lo mejor. Así como estoy haciendo los seis hospitales, son los mejores del país, van a ser los mejores del país. Por la patología que tengo que comprar ahora, que estoy comprando. Yo digo, tenemos que estar orgullosos de estar donde vivimos. Nos costó mucho esfuerzo levantar a Cosas de Paz y salir hacia adelante. Pero hoy les puedo decir con mucha alegría que como esta fiesta, siempre hacemos lo mismo. No vamos a encontrar lugar más tranquilo para una fiesta como es el día de la primaria de Cosas de Paz. Mario, en su apertura de sesiones, bueno, dijo que había obras para hacer, se están haciendo, hospitales se están haciendo. Se están cumpliendo después de ocho meses de gestión, ¿no? Sí, estoy ahora actualmente, antes del fin de año vamos a tener 27 obras inauguradas, de las cuales son seis hospitales, seis escuelas, la casa terapéutica, para los chicos que están con problemas de adicciones, una casa muy grande, casi 2.000 metros. Es muy importante para este momento donde los jóvenes están siendo capturados por la droga y el alcohol. Ahí estamos nosotros para atenderlos. Y después, casi 150 cuadras de asfalto, iluminamos bastante. Tenemos comprados 17 camiones de recolección de residuos, más 13 camiones para iluminación. Estamos iluminando barrios. Estamos trabajando muy fuerte, pero yo por eso vuelvo a decir que la gente tenga esperanza porque lo que viene merece ser vivido. Gestión es importante tenerla y también el apoyo, tanto nacional como provincial. Sí, bueno, con ellos tendrán que trabajar y hacer las cosas que corresponden a ellos. Nosotros trabajar en el distrito, la provincia ojalá que le vaya bien y a la nación que le vaya bien porque así le va bien a la gente. Así que desde ya les digo a ustedes muchas gracias por haber estado y decirles que hay que darle a la gente esperanza. Basta con desesperanza. Todos los días prender el televisor y encontrarás muertos todos los días que matan acá. Nosotros en José de Paz no tenemos ese gran problema. Ese problema... Y yo le pido a la autoridad que se pongan a laburar en el tema de seguridad, urgente. Porque los pibes no pueden salir de esa casa, la familia está muy intranquila y están hartos de la situación que están viendo. Por eso yo digo, este día lindo que pasamos hoy, fíjense, se está descongestionando la gente, no hay ningún problema. Bueno, eso hay que prepararlo. Hay que ir antes de los problemas, no ir detrás de los problemas. No hay que salir a solucionar problemas, sino evitar los problemas. Yo digo que así es una forma de salir para adelante. Yo le digo a todos aquellos dirigentes que me están escuchando, trabajemos por la gente, porque la gente no tiene mucho tiempo y se cansa. Entonces por eso hay que darle mucha esperanza. Gracias Mario. Gracias a ustedes.